Carlos Luis Menéndez es un apasionado de su trabajo. La aprobación en Cuba de las licencias de trabajador por cuenta propia le permitió empezar su propio camino en el mundo del chocolate, hasta que en el 2019 pudo crear La Chocolatera. Actualmente, uno de los tantos negocios coopera bajo esta licencia, pero que por el número de sus trabajadores y su organización es considerada una MIPIME. Menéndez deberá actualizar su estatus legal antes del plazo de un año. Para él, esta es una nueva oportunidad para su negocio. Y además una necesidad. Nos confiesa que a pesar de sus gestiones con empresas estatales, no ha podido producir ni uno solo de sus productos con materias primas cubanas. Actualmente, el 90% son importadas. Menéndez señala que hoy está haciendo un producto que es hecho en Cuba, pero no es cubano. No hemos tenido acceso a muchas de las materias primas, que en ocasiones conocemos que a lo mejor se exportan, por ejemplo, y hoy podemos estar pagando con una moneda fuerte y podemos dejarla y hacer un producto final. Una materia prima que sale, quizás aquí le hacemos un producto final y le damos otro valor agregado. Y estamos dando empleo. Diversificar la oferta a la población es uno de los objetivos que trae la implementación de la nueva ley de MIPIME cubana. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ha expresado el compromiso del gobierno con el funcionamiento eficiente de todos los actores económicos. No es que a nosotros nos toque entonces proteger al sector estatal, y bueno, el sector no estatal que sea la regla como pueda, ¿no? No es ese el papel del gobierno. Somos tan responsables porque funciona eficientemente una empresa estatal, a como porque funciona eficientemente el sector no estatal. Y porque todos somos el modelo. Lograr el encadenamiento productivo entre los diferentes actores económicos para lograr exportar productos finales es un reto en el nuevo panorama económico del país. El problema es entender bien qué cosas micro o pequeñas me dan empresas. Tienen más flexibilidad, pero también son micro, son pequeñas y son medianas. Es decir, la lógica es que tú, como Estado, lo que busques es que la micro se convierta en pequeña, la pequeña se convierta en mediana. ¿Por qué? Porque eso implica que crece la economía e impacta en la economía. Para eso entonces tú tienes que buscar un régimen tributario, un régimen financiero, etcétera, que ayude, que fomente, que propenda justamente a eso en conjunción, logrando articulación, logrando encadenamiento, etcétera, con el sector privado, el resto del sector privado, con el sector cooperativo, con las empresas estatales, etcétera. Hasta el momento el Ministerio de Economía y Planificación Cubano aprobó 416 solicitudes de MIPIMES en todo el país. Son 397 privadas y 9 estatales quienes ya enfrentan el desafío de la independencia. Arlet Vasallo García, Sistema Informativo de la Televisión.